Yo estoy en el 7, hay gente atrapada ahí. Uy, se cayó alguien. La tarde de este viernes, el edificio del Ministerio de Hacienda del Salvador fue semidestruido por un incendio originado por un cortocircuito en el aire acondicionado, informaron las autoridades. Ya se ha trasladado, no sé dónde lo trasladaron, pero gracias a Dios, murió por intoxicación, no porque se tiró de medicina. No, hay una persona que murió por intoxicación y quemaduras, y el muchacho que se tiró del edificio. En el cuarto piso, las llamas comenzaron a desplegarse causando hasta el momento dos muertos y 25 fueron atendidos en el Seguro Social. Escenas dramáticas se presentaron como cuando una o dos víctimas se lanzaron al vacío desde el octavo piso ante la desesperación por morir quemados. Tomaron la fatídica decisión. Uno de los tres edificios del complejo fue el centro del siniestro, llegando oportunos los bomberos para controlar la situación. A minutos de las cinco de la tarde, el fuego fue contenido. Cuanto unas 15 personas en el último piso, desesperadas, buscaban auxilio por su vida en riesgo, fueron al final rescatados. Las tres torres se llama el centro cerca del bulevar de los héroes. El circuito de emergencias entró rápidamente en acción, siendo evacuados los empleados atrapados. El fin de semana parecía tranquilo en el país, pero la tragedia vino a enlutar a El Salvador. Los sistemas de seguridad interno del complejo no funcionaron, mientras el presidente Salvador Sánchez Serén lamentó las pérdidas y alabó la reacción de bomberos y auxiliares. ¡Hoy Arturus! ¡HCH!